¿Cómo te llamas, bonita? Nadia. Ah, Matías. El pollero. Pues mira, pues el pollero sí la haría. Podemos reírnos, vamos. No, pero entonces me conoces. Oye, que no salimos de aquí. Mira, te ha salido el callo. Me ha pasado. El bar. Pero lo dices tú. Te estoy vacío. ¿Así follamos? ¿Te has congelado? Te has congelado. Que no, que era broma. Ay, qué cachondo eres. Que te ha salido la rueda de la fortuna. Todo está maravillosamente bien. Habéis entrado muy pronto, pequeños, ¿no? Ser a mujer, pollero. Al borde de un ataque del pollero, ¿no? De pollero. Sí, es que te me ha adelantado. Me he adelantado. Entonces ahora vendría lo de Arcanos Mayores. Solución como tal, no sé qué viene ahora mismo. No sé qué viene ahora. No sé qué viene. Detrás de la verdad, pobre chaval. No se va a comer una mierda. Pincharlo con el palo. ¿Qué? Pues no se lo diga. Qué manía, fijarse en lo de los demás. Ah, no, si todavía no lo has dicho. Vale, cortamos. ¿Qué con el cortar? Que esto puede ser. Chao. Chao. Te quiero. Te quiero.